Muy buen día, sean todos bienvenidos. Vamos a tener ahora un taller muy, muy importante, muy interesante. Diseño de la propuesta. Oye, ¿qué necesita llevar un modelo de negocio, una propuesta de negocio? Ya hemos hablado de posibles modelos de negocio, pero hoy te voy a hablar del lienzo que vamos a ir construyendo poco a poco en estas incisiones subsecuentes. ¿Va? Diseño de la propuesta. Esto es una de las cosas más importantes que como emprendedor vas a tener que hacer y vivir. No, 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 ahora. De nueva cuenta son un paso a paso. Esta es una guía que te va a llevar de la mano a descubrir cómo se hace un modelo de negocios. Los modelos de negocios se han llamado canvas o lienzos en inglés. Canvas, lienzo. Creo que algunos de los que hacen también a donde dibujas, ¿no? A donde pintas. Canvas. Sí, sí, sí. Ya vi que me dijiste sí, especial. Gracias, Mar. Mar. ¿Quieres que te ayude a poner silencio a tu micrófono? Déjame ver quién eres. Ok, ya. Ya te vi, ya te vi que eres tú. Muy bien, ya lo puse. Sí, ahorita te voy a poner una cancioncilla para después más acá. Fíjate que es en lo que tenemos que trabajar, investigar, ver, ¿no? Yo debo tener información suficientemente clara para saber quiénes son mis clientes. Pero dentro de los clientes hay algunos que están más ávidos de mi producto. Porque ya lo conocen, porque conocen, perdón, similares, porque esto es parte de su vida, de su cotidianidad, de su gasto, de sus gustos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo les voy a dar? Lo que yo tengo que los demás no. Y ya mencionábamos en otros talleres, te voy a dar un poco de México a través de sus artesanías. Te voy a dar la oportunidad de que conozcas la magia, la vida, y te sientas otra persona a través de la música, del teatro, ¿no? Te voy a dar la oportunidad de que sientas solamente a través de la vista, a través de la pintura, por ejemplo, ¿no? Lo que yo tengo es comida, la tres es la solución, comida de tal tipo, artesanía, arte, fotografía, ¿no? Y voy a ir avanzando un poquito más. El creador de este modelo, yo te voy a hablar de los otros bloques, es este americano hindú. Si bien hay otros muchos modelos para hacer el, hay muchos otros canvas para hacer este lienzo, este modelo de negocios, a nosotros nos gusta mucho empezar por este. Y aquí te voy a hablar un poquito más de lo que me quede pendiente. Ya te hablé de los clientes, de tu propuesta de valor, de la solución que tiene ciertas características que vamos a ir construyendo y descubriendo, tu ventaja especial, lo que tienes tú que los demás no, que hace que te volteen a ver y que estén dispuestos a pagar el precio que tú hoy estás estableciendo. ¿Cómo le das acceso a tus clientes? Internet, presencial, de una manera híbrida, ¿no? ¿Qué métricas para ti son claves? Oye, que cuando el cliente salga, pues se hayan levantado dos veces a aplaudir, que el 80% me recomienden. Esto es importante porque le estamos metiendo estrategia a lo que tú eres y tú haces, ¿no? Hablaremos de costos y de ingresos y describiremos más a detalle el problema o la oportunidad de negocios en esta guía que vamos a ir haciendo poco a poco, más adelante, en el paso a paso, ¿no? Y hablaremos de quiénes son esos early adopters o primeros compradores, ¿no? Esta gente que te va a decir, sí, quiero cambiar mi cantina y quiero todos los bancos. Sí, necesito este... Ah, en tres meses lo entregas, es rapidísimo, ¿no? Oye, sí necesito esta otra cosa, sí me encanta tal, ¿no? Entonces, aquí yo hice una guía que posteriormente tú y yo vamos a ir contestando, llevando a cabo... Hoy quiero que te quedes con... Oye, tengo muchas preguntas por responder. Hay muchas cosas en las cuales yo quisiera tener mayor profundidad y que en nuestras sesiones uno a uno tú me hagas preguntas ya muy direccionadas a todo esto, ¿sí? Muy bien. Acuérdate que hemos hablado que uno puede darle un solo ingreso y por eso está aquí el tema del flujo de ingresos y que yo ya te cuente que tendremos un financiero que nos va a hablar en español, que será gentil y nos hablará en español sobre temas de costos, precios, que me gustó mucho que me hicieran esa pregunta en otro de los talleres, el día... ¿no? Y ve pensando también en esas métricas de éxito. Oye, ¿para mí qué sería exitoso? ¿Qué proyecto genere un ingreso de cuánto para mí? ¿Qué dé empleo a cuántas personas? Y si la labor social, como ya es importante para ustedes, pues adelante. Una de las primeras preguntas que creo que ya deberían estar en condiciones de responder es sobre la ventaja especial. ¿Qué tienes tú que es muy difícil de copiar y que de alguna manera va a ser clave en tu éxito? Aquí sí quiero que le empiecen a pensar, porque bien pronto les voy a pedir una respuesta al respecto. Y por eso me atrevo ahora a compartirlo en nuestro grupo de WhatsApp, para que lo tengan ahí muy presente, porque espero en los próximos días una respuesta de esta pregunta, ¿va? Los próximos días es antes del viernes, por favor, o sea, antes de mañana, ¿va? Sí, Marta, Patricia, ¿qué tienes tú? O sea, no es tan complicado, no es tan complicada esta respuesta. Tú y tu proyecto, ¿va? Que es muy difícil de copiar. Por favor. Muy bien. Bueno. Entonces, esta misión, esta respuesta, se queda como algo que yo necesito conocer entre hoy y mañana, por favor. Para que el sábado, por la tarde, yo los lea y diga, hijos, la vida vale la pena, vale la pena seguir adelante. ¿Va? Es que una pregunta. Vamos a ver también la manera en que, o sea, ya que nuestra empresa va a generar dinero, pero pensaba yo, vamos a ver algunas estrategias, para saber cómo ser, si podemos ser una AC, ¿qué diferencia hay entre una AC, de una SA, de una AC y estas cosas? Sí, hay un taller que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama específicamente, pero tenemos a un abogado, de toda mi confianza, que nos va a decir sobre todas las formas o regímenes fiscales para darte de alta, qué requiere cada uno, y tú elaborarás con esta información una estrategia. Sí, por supuesto que sí. Y vamos a ver muchas otras cosas a un mayor detalle. ¿No? ¿Necesiten que me quieran preguntar a reserva de que vayamos a...? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que necesiten? Bueno, pues agradezco su atención.